Dile a él y dile hoy mismo Cuando estés con él dile Cuando estés con él cuéntale No me pidas eso Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que esa mía a quién quieres Dile Dile que esa mía a quién amas Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que esa mía a quién quieres Dile Dile que esa mía a quién amas Dile Quiero que decidas hoy amorcito ¿Te vas con él o te quedas conmigo? No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche termine Mejor será que esta noche termine Cuando estés con él Cuando estés con él cuéntale Cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile Dile que esa mía a quién amas Dile 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 todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que esa mía a quién quieres Dile Dile que esa mía a quién amas Dile Quiero que decidas hoy amorcito ¿Te vas con él o te quedas conmigo? No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche termine Dile Dile la verdad que se entere Dile Soñelo que tú quieres Dile que solo conmigo Conociste los placeres Dile la verdad que se entere Soñelo que tú quieres Que si no te hace feliz Que por favor no te esperes Decídeme, grita, te lo dice Guineo Dile la verdad que se entere, soy el hombre que tú quieres Anda y no le tengas miedo, que esperarte ya no puedo Dile la verdad que se entere, soy el hombre que tú quieres Y decide de una vez a cuál de los dos prefieres Que se entere, soy el hombre que tú quieres Que se entere, soy el hombre que tú quieres Que se entere, soy el hombre que tú quieres Que se entere, soy el hombre que tú quieres Que se entere, soy el hombre que tú quieres